Bienvenidos al resumen semanal de la Buena DI. Yo soy José Luis A.S. de FG y en estos vídeos recapitularemos los torneos que ocurran semanalmente a lo largo del país. Para hacerlo más conciso y relevante, únicamente mostraremos los resultados de los torneos de Tier B en adelante. En esta ocasión cubriremos los torneos del 9 al 15 de diciembre. Esta semana tuvimos en España cuatro torneos de Tier B. El sábado tuvo lugar en Alicante el Biesmash. La comunidad alicantina estrenó una nueva BNB y consiguió una aceptación muy positiva. Varios jugadores de Andalucía se desplazaron al torneo pero sólo Hasku consiguió colarse en el top 3. Sin embargo, el jugador andaluz no pudo derrotar a Cigoto en la gran final, el cual demostró una vez más que sigue siendo la abeja reina. En tercera posición quedó el albaceteño Rous. Ya en domingo pudimos ver en Murcia el Ultimate Mirtia 13. Los andaluces pudieron hacer combo de torneos al coincidir ambos regionales el mismo fin de semana. Hasku consiguió de nuevo entrar en el top 3. Sin embargo, la ganadora en esta ocasión fue Lapis, que se impuso en Esome en la Grand Final por 3 a 1. Este triunfo significa para Lapis su primera victoria en un Tier B. Subiendo por el Levante encontramos en Valencia el Elite Smash 7. Por primera vez en un torneo valenciano, ni Kiro ni Forseke ni Robaluigi consiguieron entrar en un top 8. El nivel medio de esta región continúa creciendo y sin duda este torneo supone un antes y después para la comunidad de Valencia Smash. MVL se llevó el torneo tras derrotar a Terry Debardo por 3 a 1 en la Grand Final. En tercera posición quedó Rotcoco. Ya para terminar tuvimos en la Ciudad Condal el Meltdown Barcelona 7. Con 64 participantes fue el torneo más grande de este fin de semana. Una vez más, Siski se impuso a sus contrincantes de forma muy sólida y se postula como uno de los grandes favoritos para ganar el Codec Cold 4. En segunda posición quedó Mark y en tercera Mark PQ. Y eso es todo por hoy, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades de Smash en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!